Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo con los últimos animales 5 estrellas abatidos en NEPRC antes del nuevo mapa de Alaska. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente tenemos un grupo de guapitís. Vamos a mirar que tenemos ahí una hembra, una estrella. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas. Así que vamos a hacer el lance. Cogemos nuestro rifle, apuntamos y disparamos. Veámoslo de nuevo a cámara lenta. Vemos cómo le hemos impactado a un doble humón. Vaya salto ha pegado el animal. Y ahora vamos a recoger a nuestros... Mira, ahí vemos que sigue andando. Yo pensaba que ya había caído. Pues sí, venga. Vamos a recogerlo. Pensé que había caído. Recargamos. Y vamos a recogerlo. Estoy teniendo unos pequeños problemas ahora mismo. Yo no sé si es que tengo... Bajo la velocidad del ADSL. Y veis que me está pegando unos saltitos. No lo sé. Pero bueno, vamos a recoger a nuestro animal. Localizamos el impacto. Vemos ahí una sanguera rosa. Y ya vemos que está ahí. Lo tenemos ahí muerto. No han dado mucho. Seguramente un doble pulmón. Madre mía, se nos ha quedado de pie. Qué bonito. Escuchamos allí. Los colos a blanca. Ahora iremos a por ellos. Vamos a acercarnos para hacer una foto. A ver si podemos hacer la foto aquí. Cogemos el modo cámara. Giramos. Y a ver si podemos localizarlo. Sí, mira. Ha quedado una foto muy bonita. La verdad que tiene una cuerna muy amplia. Está un poquito desparejada, pero bueno. Es un 5 estrellas. Ya tenemos la foto. La utilizaremos para la portada del vídeo. Y ahora vamos a ver la puntuación que nos arroja. Efectivamente, doble pulmón. 89,79. Ya estaba en declive el animal. Y tenemos una puntuación. A ver si nos lo pone. De 464 puntos. Vamos a disecarlo. Y vamos a utilizar el modo cámara. Para ver si localizamos al cola blanca. Que escuchamos. Aunque no creo que estará. Tiene que estar detrás del recodo. No lo vemos. Pues seguimos con la caza. Seguimos con los problemas de la transmisión. Nos hemos ido al lago grande. Escucháis lo ruido que hace. Vamos a ver aquí las clavas. Que tenían 4 estrellas. Mira, ya ha crecido. Tenemos caído 5 estrellas. Vamos a ver si hay más animales. Para hacer el lance. Pues nada. Nos vamos a centrar en ese 5 estrellas. Lo teníamos observando que era un 4 estrellas. Y nos ha crecido. Cogemos el 30-06. Apuntamos. Sí. A ver. Disparamos. Vamos a verlo a cámara lenta. Madre mía. Como le ha dado. Seguimos teniendo problemillas con el vídeo. Salen los demás huyendo. Yo creo que igual voy a tener que re-instalar de nuevo el juego. Puesto que no es normal que se me pare tanto. Pero en fin. Bueno. Vemos que salen ahí el resto de la manada de cabras huyendo. Vamos a bajar del puesto elevado. Tenemos ahí nuestro animadito. Así que vamos a recogerlo. Le damos a la tecla E. Interactuamos. Bajamos las escaleras. Y nos vamos a dirigir al centro del lago. Ahí en su elevadero. A recoger a nuestra cabra. Y a ver la puntuación que nos arroja esta cabra 5 estrellas. No nos importa la correr. Puesto que ya los animales han huido. Así que nos pegamos una carrerita. Y a ver la puntuación que nos arroja nuestra cabra. Ya la vemos ahí. Se ha quedado detrás del árbol. No podemos hacer una foto. Vamos a ver. Efectivamente. La hemos dado en el corazón. Y tenemos una genética de 87,33. Y vamos a ver la puntuación que no será muy alta. 400,67. Es un animal que ya estaba en declive. Entonces la genética le va bajando. Os voy a poner el mapa para que veáis aquí en el lago este grande lado de la casa. Y seguimos con la caza. Hemos vuelto al río donde escuchamos antes el cola blanca. Vamos a localizarlos. Mira, ahí tenemos un 2 estrellas. Y un 5 estrellas allí detrás. Así que vamos a intentar hacer el lance a ese 5 estrellas. Cogemos nuestro 30,06. Apuntamos. Vaya, se nos ha tumbado. Se nos ha tumbado. Así que vamos a movernos. A ver si tenemos mejor ángulo. Apuntamos. Y disparamos uno. Vamos a disparar otro. No, ese hemos fallado. Lo vamos a ver a cámara lenta. El primer impacto, como le da. Pero el segundo impacto vais a ver justamente que le pasa por encima. Es la traza de la bala ahora cuando dispare. Efectivamente. Sale por encima. Pero bueno, yo creo que le hemos dado en un pulmón. Y ese animal está muerto. Vamos a seguirlo. Sale huyendo por ahí. A ver si lo podemos ver. Bueno, pues nada. Vamos a localizarlo con la sangre. Es una lástima que el segundo disparo se nos haya ido un poquito alto. Porque hubiera sido un doble pulmón y hubiera caído fulminado. Pero bueno, pues son 5 estrellas. ¿Veis como os comentaba que se me para un poquito el juego? Voy a tener que borrarlo todo e instalarlo de nuevo. Haré una copia de seguridad. Vamos a ver. Mira, sí, le hemos impactado bien. Sangre rosa. Así que vamos a seguir el rastro. A ver si lo localizamos por aquí. Seguimos despacito. Ya, ya, ya la hemos encontrado. Ya la hemos encontrado. Se había dado la vuelta. Si lo teníamos ahí al lado. Madre mía, lo teníamos ahí al lado. Vamos a ver. Si nos podemos hacer una foto. Aunque tiene medio cuerno enterrado. Cogemos el modo cámara. Giramos. Es un poquito oscura. Pero bueno. Tenemos ya la foto. Ocultamos. Y hacemos. Damos la tecla F12. Y hacemos nuestra foto. Ya tenemos nuestra foto. Vamos a recoger a nuestro animal. Y vamos a ver los impactos. Un impacto en el pulmón. El otro lo fallamos. Tenemos una genética de 92,36. Una genética bastante buena. Y una puntuación de 468. Bajita para ser más de 90%. Pero en fin. Ya os voy a poner el mapa. Para que veáis en qué zona ha sido abatido. Hemos venido desde aquí arriba hasta abajo. Siguiendo todo el río. Y continuamos con la caza. Vamos a visitar a otro cuatro estrellas. Que tengo localizado. Muy cerquita del puesto. Vamos a ver. Mira, tenemos un dos estrellas. Hay una hembra. Mira, ahí tenemos. Ya ha crecido. Lo tenemos allí. Nuestros cinco estrellas. Cogemos nuestro 30-08. Calibramos la distancia. Apuntamos y disparamos. Veámoslo de nuevo. Repetido disparo. Como ha quedado normal. Madre mía. Ha quedado seco. Un doble pulmón. Y ahora vamos a recogerlo. Sale nuestro rebaño huyendo. Con el ruido. Vemos si podemos hacer otro lance. No. Vamos a poner la marquita. Y vamos a recogerlo. Este rebaño lo tengo localizado. Y siempre me está dando muy buenos resultados. Es una zona muy buena. Nos pilla muy cerquita del puesto. No se ha escuchado yo un ruido. Zorro. Sí. No nace un zorro. Pero bueno. Como os decía. Nos pilla muy cerquita del puesto. No tenemos más que bajar hacia abajo. Ahora luego ya veréis el mapa. Y os recomiendo. Porque es una zona muy buena. Muy buena. Muy buena. Para el Colabanca. Ya estamos llegando. Y vamos a ver qué. Qué puntuación y qué genética tiene nuestro animal. Aquí siempre me han dado genéticas muy buenas. Así que confío en él. Vamos a ver. Efectivamente. Ah no. Mira. Le hemos dado en la columna. Pero tenemos una genética de 98 con 39. Madre mía. Una genética muy alta. Vamos a ver la cuerna. A ver si la giramos. Qué cornamenta más bonita. Más pareja. Pero luego tiene una cuerna preciosa. Y ahora sí vamos a verla. La puntuación del trofeo. Tenemos una puntuación de 493. Una puntuación también muy alta. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis lo cerquita que está el puesto. ¿Veis? Dónde está el puesto aquí. Ahí a la izquierda. Bajamos desde ahí hacia abajo. Y encontramos nuestros colablanca. Seguimos con la caza. Vamos a ver que aquí tengo un buen rebaño de ciervos mulos. Tengo un 4 localizado también. A ver si le crece. Una estrella. A ver si ahí está. Allí ya nos ha crecido. Ya nos ha crecido. Estamos justamente en el puesto al lado del lago. Nos vamos a acercar un poquito. Vamos a localizar nuestro animal. Está ahí viviendo tranquilo. Escuchamos a los patos. Cogemos el 30-06. Vamos a ver. Se nos mueve. Se nos mueve. Respiramos un poquito. A ver si lo localizo. Se nos está moviendo. Se está desplazando. Pero bueno. Vamos a acercarnos un poquito más. Como ya sabemos cuál es. A ver si tenemos mejor tiro. Nos vamos a desplazar. Puesto que sigue el animal. Ahí andando. Ahora. Respiramos. Y. Disparamos. Le hemos impactado. Veamos. Disparó. Madre mía. Le hemos impactado muy bien. Y ahora vamos a recoger nuestro animal. Marcamos el sitio. Yo creo que sale corriendo. Es aquel de allí. Pero bueno. Ahora lo seguiremos. Pues nada. Vamos a ir a buscar la sangre. Y lo vamos a arrastrear. Recargamos nuestro rifle. Ya lo tenemos ahí enfrente. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja el trofeo. Y la genética del animal. Vaya que ha quedado muy bien con la cuerna. Vamos a hacernos una foto. Nos agachamos. Ponemos el modo cámara. Madre mía que cuernamenta. Se ve ahí en primer plano. Giramos la cámara. A ver. A ver. Tenemos un poquito más. Vamos a levantar lo que tenemos las hierbas ahí. A ver si podemos levantarlo. Se nos ha parado un poquito la cámara. Lo que decía del este. Que lo voy a tener que hacer. De nuevo lo voy a tener que instalar. Levantamos. Avanzamos. Ahora sí. Madre mía que cuerna más amplia. Ahora sí queda muy bonita la foto. Ocultamos. Y vamos a hacer la foto. Vamos a recogerlo. Y a ver la puntuación. Le hemos impactado un pulmón. Una genética del 90 con 44. Muy buena genética. Ya iba un poquito en declive. Y la puntuación. 463. Y os voy a poner el mapa. Para que veáis donde ha sido batido. Muy cerquita del puesto. ¿No ves? Donde está el lago. Y el puesto que está allá arriba. Y esto es todo por ahí. Hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo. Muy buena suerte. Y buena caza. Hasta la próxima.